El Ayuntamiento de Nerva ha vuelto a rendir un merecido homenaje al emigrante y abuelos del año, coincidiendo con las fiestas en honor a San Bartolomé que se celebran durante estos días en nuestra localidad. En esta ocasión el reconocimiento se lo han llevado Cipriano Sánchez y el matrimonio de octogenarios formado por Isabel Moreno y Joaquín Rufo. Ha llegado un momento de hablar del emigrante del año, o tal vez de nuestros emigrantes en general. Convertidos por el amor a esta tierra en nuestros pequeños embajadores, en portadores de nuestra cultura en otros lugares, haciendo extensivo el arte de nuestra tierra y la idiosincrasia de nuestras gentes a otros emplazamientos e incluso a otras partes distantes del mundo. Este año nuestra mención de honor al emigrante quiere buscar protagonista en nuestro emblemático barrio del Peral, lugar en el que ha transcurrido su niñez y juventud junto a sus otros hermanos. Nacería en Nerva el 8 de diciembre de 1968. Su nombre, Cipriano Sánchez Illanes, más conocido por todos como Cipri. Es participante activo en el Grupo Nervenses por el Mundo y coorganizador en Barcelona de los encuentros del mismo nombre. En lo que es posible, siempre teniendo como nexo de unión nuestro municipio, para que todos aquellos que lo deseen, se den cita en tierras catalanas para sentir Nerva, para estar orgullosos de su condición de nervenses, y por supuesto, para pasar unos gratos momentos junto a otras muchas personas que tienen en común nuestro pueblo, nuestra historia, así como nuestra peculiar manera de entender la vida y nuestra propia forma de ser. Su marcha a Barcelona, como otros tantos hijos de Nerva, la motiva la búsqueda de trabajo y la necesidad de un futuro prometedor junto a su novia, ya su mujer, Nuria Pastor, hija de migrantes también de Nerva y que residía en la ciudad condal. En Barcelona ya lleva 30 años, donde trabaja como conserje en unas oficinas, aunque su vínculo con Nerva se mantiene fuerte, tal vez más que nunca, por muy diversos motivos. Sus padres continúan en nuestra villa y su propia hija Cristina tiene novia en esta tierra minera. Es precisamente a raíz de los encuentros de nervenses por el mundo, cuando conoce a Toni Camacho y Paco Bernal, otros nervenses de gran implicación, con los que a día de hoy mantiene una estrecha y magnífica relación. Cada vez que se reúnen, Nerva se hace más presente que nunca, siendo las vivencias y los recuerdos de nuestro pueblo los auténticos protagonistas en todas sus conversaciones. Recuerda con satisfacción cómo hace dos años, cuando estaban reunidos en Barcelona, a los zones del Paso de la Nerva, un hombre que circulaba en bicicleta se paró para interesarse, ya que era de nuestra población, momento a partir del cual se ha convertido en participante activo en todos los encuentros nervenses por el mundo. Es fascinante el papel que juega nuestro Paso Doble, ese himno para los nervenses que enjune y nos eriza la piel, sobre todo cuando estamos distantes de nuestra tierra. Es habitual, tanto en vacaciones de Semana Santa como en verano, coincidiendo con las fiestas patronales, verlo en las calles de Nerva, haciéndose partícipe, como buen nervense, de todos esos actos que hacen grande y caracterizan a nuestro pueblo. Tras su marcha a Barcelona, atrás quedaron risas, juegos y el pueblo de su vida, y la siempre clara esperanza de retornar al mismo, quizás muy pronto, para en sus calles reencontrarse de nuevo con su gente, su fiesta y con el procesional de nuestro patrón, en el mes grande de Nerva. Cada año Cipri retorna al pueblo de sus raíces. En cada instante de su vida no falta un recuerdo y una emoción dedicada a esta villa, siempre en el alma y en el corazón, y con la mirada puesta en el sur, ese punto cardinal donde más allá de la distancia se encuentra ese lugar donde él surgió. Por todo ello, el Ayuntamiento de la Villa de Nerva otorga a don Cipriano Sánchez y Llanes la mención de emigrante del año. Tantos años en la distancia no se ha puesto inconveniente alguno para seguir ligado a su tierra entrañablemente y para seguir enarbolando día a día su condición de nervense, convirtiéndose en un ejemplar embajador de nuestra tierra y sus costumbres más allá de nuestra frontera. Cipri sube y entrega el galardón y su género le vamos con su salvo de cultura. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes. Yo soy poco de hablar, no quiero hablar mucho. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Nerva por hacerme emigrante del año y gracias a todos por acompañarme y nada, yo hablo poco, yo no quiero saber nada, me pongo muy nervioso. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Seguimos a continuación con otro de nuestros grandes reconocimientos, el otorgado a nuestros mayores, convertidos en pasado esplendoroso, presente de nuestra sociedad y futuro, a través de la entrega de ese testigo que generación tras generación se va recogiendo para continuar en esa difícil tarea de seguir dando forma a una Nerva mejor, cargada de proyectos e ilusiones renovadas. Sin lugar a dudas, este año es especial, ya que no rendimos reconocimiento a una sola persona, sino al matrimonio compuesto por Isabel Morano Domínguez y Joaquín Rufo Díaz. En esta ocasión nos trasladamos a la calle Julio Senador, en pleno corazón de la barriada del Ventoso, en una zona muy próxima a la ermita de San Antonio. Basta atravesar la puerta de su casa para respirar la jovialidad de esta pareja a pesar de muchos años y percatarse de la energía de la que ambos son portadores, propia de una actitud positiva con la que siempre han sabido hacer frente a una vida caracterizada por la ilusión de compartirlas juntos y el duro trabajo. ¿Cómo olvidar en nuestras fiestas patronales a nuestros mayores? ¿Cómo dejar atrás a quienes con su sacrificio y esfuerzo han contribuido a que hoy en día podamos disfrutar de los beneficios que nos aporta a todos la sociedad actual? Sería impensable, después de tantos años homenajeando a nuestros mayores, dejar pasar la oportunidad de no tener una muestra de admiración y cortesía hacia quienes han dedicado su vida a construir el crecimiento de tantas y tantas cosas en el seno de nuestro municipio y a luchar por sacar adelante a su familia ardua tarea en una época de escasez y vicisitudes. Este año todos los méritos necesarios concurren en este matrimonio, ella con 87 años y él de 90, y a quienes el tiempo y las canas les han dado la sabiduría de la vida. Joaquín Rufo nacería un 27 de enero de 1929 en la cercana localidad del Castillo de las Guardas, desde donde marcharía con muy corta edad hasta el municipio de Guerra de la Sierra y de ahí de nuevo hasta San Juan del Puerto, localidad donde conocería a Isabel en 1942, su compañera y la mujer con la que ha compartido su vida y de cuya unión nacerían dos hijos, Esteban y Antonia. Su vida laboral comienza con tan solo siete años, dedicado a las durísimas labores del campo. Joaquín nos cuenta cómo en 1950 llega a nuestra comarca para trabajar en las minas, dos años antes de casarse, para ser destinado al departamento de Vía y Obras, en aquellos entonces pernoctaría en Naya. A nivel laboral ha trabajado también en Pateño o en el propio concentrador. En nuestra conversación nos resalta cómo desde estas tierras mineras iba hasta San Juan del Puerto a visitar a su novia en una antigua bicicleta, una afición a las dos ruedas que nos hace recordarlo hasta un hace mucho con su moto recorriendo las calles de nuestra localidad. En nuestra población, y como ya comentábamos anteriormente, su vida ha estado ligada a ese legendario barrio del Ventoso con el que muchas veces ha colaborado en la limpieza y adecentamientos en los lugares de celebración de la romería. De nuestra otra protagonista, Isabel Morano, nacida en San Juan del Puerto el 19 de mayo de 1931, podemos aseverar que se trata de una mujer trabajadora dedicada a sus tareas del hogar y también en su momento a las duras faenas del campo. Entrar en su casa y hablar con ella es un fin reflejo de la dulzura de una mujer comprometida con su familia y que al día de hoy disfruta de una tranquila vida junto a sus nueve nietos y nueve bisnietos. Sin lugar a dudas, un perfecto ejemplo de representación de un colectivo motor de nuestra sociedad y un espejo donde mirarnos. Una mujer fuerte y una gran vecina en su barrio de la que todos tienen ese gran concepto de una persona entrañable. Por todo ello, el excelentísimo Ayuntamiento de Nerva les otorga el reconocimiento de abuelos de Nerva en este año 2018, puesto que sus experiencias y recuerdos forman parte de la época más gloriosa y esplendorosa de nuestro pueblo. Sus ganas de sentir y de seguir sintiendo Nerva provocan una ejemplar actitud vital, digna del más alto del reconocimiento. Se ruega a los calornados que suban y entrega el premio la Concepción de Servicios Sociales, Sonia Granado. ¡Gracias! 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 Voy a hablar dos palabras a darle las gracias a todo el Ayuntamiento, en particular a Ricardo y a todos los ayudantes que están aquí y a todos los que han venido a ayudarme y a verme. Un abrazo muy grande y mucho beso. Pues nada, una vez hecha la entrega de estos galardones por parte de nuestro Ayuntamiento y haciendo una vez más extensivas nuestras felicitaciones a los homenajeados, tiene la palabra nuestra cara de presidente, que cerrará el acto con un discurso. Muy buenas tardes, señores representantes de Izquierda Unida y del Partido Popular en el consistorio Nervense, equipo de gobierno, homenajeados, familiares y vecinos, homenajeados anteriores de otros años. Bienvenido a este sencillo acto de reconocimiento, primero al emigrante, a la persona de Nerva que vive fuera de Nerva y que entendemos que hace gala de Nerva allá por donde va y que merece que se le reconozca, y a la persona mayor del pueblo que al final está en condiciones de poder venir a recibir este homenaje. Yo siempre digo que las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento, no solamente está para atender las necesidades físicas del pueblo, también está para hacer este tipo de actos porque reconocer a gente que está fuera y que sigue viniendo y que sigue apostando por llevar a Nerva fuera de aquí y reconocer la trayectoria vital de unas personas que siguen estando ahí, que siguen siendo vecinos y que siguen viviendo su pueblo como siempre lo han hecho, pues es necesario que se haga y por tanto, mientras estemos aquí en el equipo de gobierno lo seguiremos haciendo. Yo, Joaquín, a mí me gustaría decirme dónde hay que firmar para llegar a la edad tuya como está, porque la verdad es que todo el mundo en Nerva pues sentimos envidia sana de tener, bueno, de ver las actitudes, con la edad que tienes, con las actitudes todavía y con la fuerza y con el ímpetu que te mueve y que además la vitalidad que desprende. Eres alguien muy querido en el pueblo, eres un ventosero que yo tengo muy claro que si todavía existiera la pedanía del ventoso, aquí tendríamos al alcalde pedanio seguro y que bueno, para mí, yo creo que el mayor orgullo y la verdad que viendo lo que veo detrás tuya yo creo que el mayor orgullo tiene que ser el que esté aquí, hay cuatro generaciones que te acompañan, cuatro generaciones de tu familia que bueno, que te quiere que están aquí apoyando y bueno, ¿cómo va el huerto este año? ¿El huerto cómo va? Tenemos los dos, tenemos los dos tenemos, además tenemos los dos la misma afición yo eso tampoco, yo dejo, yo seguro que voy a dejar la alcaldía antes que el huerto también y Antonia, bueno, pues toda vida al lado de él y bueno, Isabel, es verdad, Antonia es tu hija Isabel, pues lo mismo te digo, que la vitalidad que tenéis como pareja pues la verdad es que es digna de reconocer y de hecho así lo estamos haciendo hoy en día desde el ayuntamiento enhorabuena y a seguir así muchísimos años más y que en vez de cuatro, a ver si puede ser que aguantéis hasta la quinta generación Cipri alguien que en este pueblo pues no hay yo creo que no hay que, hay veces cuando dices pues Antonio, Pedro pero decir Cipri, todo el mundo tiene la imagen de alguien que regresa a su pueblo y que yo creo que bueno hay gente que se siente ancla, pero si sigue la cosa así yo creo que bueno, te vas a sentir ancla otra vez aquí a tu pueblo tú, ahí insiste para que sea así yo creo que nos veremos este año otra vez y nos veremos por allí por Cataluña porque para mí es de verdad un orgullo poder igual que vosotros lleváis el nombre de Nerva allá por donde quiera que vayáis y que bueno, no habéis tenido a lo mejor la suerte de poder quedaros aquí y eso es un débito que yo siempre también lo digo que ojalá este acto llegara un día que lo tuviéramos que dejar de hacer porque la gente de nuestra tierra no se tuviera que ir pues es el débito pero que aún así yo sé que lleváis a Nerva en el corazón tú llevas a Nerva muy adentro y que allá donde estés vas a hacerlo y vas a llevar la bandera y vas a llevar esta garza libertaria siempre en tu corazón así que ánimo organiza un buen acto y seguramente allí estaremos este año otra vez y poco más estamos en las fiestas patronales yo creo que hace demasiado calor como para que yo también me siga extendiendo aquí perdón que no lo he dicho al principio por la tardanza un poco porque hemos estado en otro acto aquí el marido de aquí de esta mujer que se abanica está allí en el acto aquel que lo hemos visto y que paséis magnífico día que viváis la fiesta que estamos en plena fiesta la hemos preparado con todo el cariño y con las posibilidades que tenemos para que disfrutéis y que solamente me queda que desearos pues felices fiestas feliz día y que viva Nerva y que vivan los homenajados este acto celebrado en el salón de plenos del Consistorio Municipal se ha convertido con el tiempo en un emotivo encuentro entre los que tienen la gran fortuna de seguir viviendo en Nerva y los que retornan a sus raíces cada verano para disfrutar de las fiestas grandes de la localidad en compañía de familiares y amigos gracias